Hay un proyecto que cuenta con el auspicio de la Dirección de Cultura para recrear el libro que vemos, la tapa en imágenes, que es El precio de un crimen, el último libro de Gladys y Suribere, pero llevar la historia al cine. Y bueno, Cristian Delgado, que es su hijo justamente, que ha estudiado en esta materia, va a ser el director y está trabajando en la producción ya de este proyecto. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bueno, nos sorprendió la convocatoria del casting, ¿viste que se emitió desde la municipalidad? ¿Están haciendo un casting de actores? Sí, y aclaro que es actores, no tiene género, porque bueno, Asociación Argentina de Actores. Claro. Después aclaro ambos sexos de 18 a 60 años, que son las edades de los roles que tenemos que conseguir. Ajá. Y sí, a mí me interesaba esta convocatoria comunal, porque, viste, uno nunca sabe si puede haber algún talento escondido por ahí, ¿no? Claro, claro. Aparte de los actores que se conocen, ya que andan, digamos, haciendo obras de teatro y ya son conocidos en el ambiente, ¿no? Sí, por supuesto, a ellos los vamos a convocar particularmente, pero me interesaba también ver si... De hecho, ayer empezó la convocatoria y ya me han escrito como 20 personas. No, qué bien. Claro, sí, muy bien. Gente que hace arte dramático, gente que no, pero es lo que a mí me interesa, ¿no? Nunca se sabe. Claro, claro. A ver, sí, contanos cuál es la historia, brevemente, ¿no? Bueno, mira, para los que no conocen el libro... Porque es una historia de época real, de un hecho real, ¿no? Sí, sí, es un hecho real. Para los que no leyeron el libro, lo pueden leer gratis en la Biblioteca Belgrano, y si no, está en Litex, para quien lo quiera comprar. Eso te lo digo porque a quien le interese leer el libro. Sí, claro, claro. La verdad es que Gleis se ha mandado un trabajo impresionante de investigación y literario también, y es un hecho que ocurrió en 1903 en Bragado, que es un femicidio. El protagonista del femicida es Arsa, que era un personaje muy importante en ese momento de la política local. Fue el jefe de la Guardia Civil. Y, ¿qué pasa? Te spoileo nada más lo principal, que es, él mata a su concubina y la entierra en su casa. Ahí vemos a la imagen de la casa, en la tapa del libro de Gladys. Esa es la estancia de él. Esa es la estancia, ¿no? Esa es la estancia. Pero él la entierra en el solar que está en Rivadavia y Alcina, la esquina esa que fue de Macaya también después. Claro, lógico. ¿Dónde está hoy la torre? Dónde está hoy la torre. Ahí la entierra. Y lo descubren. Y no te digo más. No, está bien. Pero digamos que es cine negro, ¿no? Cine negro no es fácil. Y de época. Y de época, porque a mí justamente lo que más me interesa es retratar esa época porque me gusta estéticamente. Claro, claro. ¿Te va a llamar el precio la película simplemente el precio? Sí, el precio, el precio. Sí, va a estar basada en el libro. O sea, no va a ser exacto. Ahora, filmar una película requiere todo un presupuesto, más allá de que se haga con actores vocacionales o, bueno, gente que voluntariamente quiera sumarse, ¿no? No, obviamente, pero en su momento todos vamos a tener que pagarles a todos. Viste que la cuestión de actores y extras es una cuestión, viste, que es legal. En la cuestión legal hay que respetar. Así que no va a ser todo... ¿Y cómo se va a financiar eso? Bueno, mira, justamente como es... Viste que los largometrajes pueden llevar años de realización. Sí, claro, claro. En lo que estamos ahora es en la realización de un teaser. Se llama teaser algo que es como un corto de avance del tema. Sí. Justamente esto se hace para conseguir fondos. Ah, ah. Claro, una muestra, digamos. Es un corto. Es un corto. Se le dice teaser porque justamente... Se le dice teaser y no tráiler o corto porque sirve para esto también. Es como un corto o un tráiler. Igual. Pero es específico para también... Es como la previa al largo. En eso estamos. Estamos en preproducción. Bueno, la verdad que es algo bastante novedoso para Bragado, ¿no? Porque si bien se han hecho cosas audiovisuales, pero una película, por lo que veo, de este tenor, además, digamos, un thriller sería, ¿no? No sé cuál va a ser el, digamos... Porque por ahí vos le vas a ponerte impronta a la historia que ya contó tu mamá en el libro, ¿no? Sí, a mí me interesa hacer hincapié no solo en el femicidio, que igual es un tema que no tiene época, porque es algo que justamente eso es lo interesante, pero me interesa poner hincapié también en el tema del poder y el territorio, que es lo que realmente origina todos los conflictos entre los seres humanos, y no solo entre los seres humanos. Pero digamos que el poder y el territorio, en eso se basa todo. Y es en lo que pienso también poner hincapié, ¿no? El poder, el abuso del poder, el poder del hombre sobre la mujer o de la mujer sobre el hombre, de los padres sobre los hijos, de todo lo que ya sabemos que a todos nos afecta, ¿no? Claro, lógico, lógico. Y que no tiene época y no tiene tampoco... Es algo común a todos los seres humanos en cualquier parte del mundo, ¿no? Exacto, es algo universal, exactamente. Es un momento muy localista para mí, políticamente, pero eso es una opinión personal, y por eso me parece muy interesante tocar un tema tan local que en su momento igual alcanzó, yo te comentaba ahí por WhatsApp, salió en el diario La Nación el tema. Claro, sí, sí, tuvo trascendencia nacional en aquella época. Claro, y estamos hablando de 1903, o sea que fue, realmente, es como muy pionero el tema. Este tema es horrendo, pero bueno. Sí, lógico, pero bueno. Así que la convocatoria para actores y extras también, porque hay gente por ahí, no se encuentra en condiciones de actuar, pero de repente algún rol puede hacer, ¿no? Algún rol secundario, muy... No sé si hay algún lugar donde por ahí hay gente en un determinado lugar, qué sé yo, en una confitería, en algún lugar donde pasa gente, bueno, cualquiera puede ser, ¿no? Está bueno esto del cine, incluyendo a los vecinos también, ¿no? Que es una práctica que hace bastante que está como poniéndose en auge. ¿Cuál práctica, perdón? La del cine que se hace en las ciudades más pequeñas, que incluye la participación de los vecinos. Claro. En Saladillo ha habido una movida en ese sentido. Ah, 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 mira. Muy interesante. Sé que acá también ahora hay algo en el Constantino de ese cine, ¿no? Hay como un festival local. El año pasado hubo, sí, un primer festival, sí, sí. Claro, sí, veo que hay mucho... Bueno. Se le está dando mucha cabida, ¿no?, el tema cinematografía. Está muy bien. Cristian, ¿cómo se comunican con vos para poder anotarse, escribirse, preguntar, bueno, lo que sea? Al mail, al mail, que igual ayer lo dijiste. Sí, ahí está. Ahí se ve aquí, creo. Ranch-apart.live, que en realidad se escribe libe.com. Claro, arroba libe.com. Ahí ya me están escribiendo. He recibido muy buenas fotos. Mira, ¿por qué queda necesitar una foto? Claro, es interesante tener una foto porque tenemos más o menos una tipogénia, unos perfiles, tenemos perfiles. De hecho, ahora en septiembre voy a ver si hay otros. Avisos como mostrando las referencias que tenemos, porque tenemos las referencias originales. Claro. Tenemos fotos de los... De los protagonistas verdaderos. De los protagonistas originales, claro. Buenísimo. Bueno, Cristian, este es un adelanto simplemente. Seguramente va a haber un anuncio oficial. Y bueno, todo esto va a ir marchando de a poco porque, como vos decís, una producción así lleva tiempo. Y bueno, por ahí también hace falta conseguir el dinero para solventar todo esto, que no es fácil. Pero bueno. Exactamente. No, bueno, en su momento ya haremos alguna conferencia de prensa, pero cuando ya tengamos los actores, cuando ya tengamos algo más concreto. Bueno, gracias por este adelanto. No, por favor. Gracias a vos. Hasta luego. Bueno, así hablamos con Cristian Delgado, que va a hacer esta... Y... Y...